La nueva versión de Daniel Sancho para evitar la pena de muerte. Edwin trató de violarme y yo me defendí. Además, hay nuevos datos sobre la relación de Daniel y Edwin Arrieta. Desde que Daniel Sancho ingresó en la prisión tailandesa de Cosa muy acusado de, presuntamente, asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, los abogados del bufete de Marcos García Montes se han esforzado por conseguir la libertad del hijo de la...